¿Qué onda morros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, enche machín. Ya como todos sabemos, bueno, al menos los que somos parte de este mundo mórbico, ya sabemos que Navas ya lanzó un video de sus redes sociales, retirándose, despidiéndose ya de la selección, ya que él siente que ya está bastante longevo, incluso por ahí hizo una declaración que se sentía muy raro, ¿no? El estar ya en vestidores, con puro morrillo, lechigada, o sea que ya no están sus compas, pues ya no estaba Borges, ya no estaba Ruiz y toda la bola de encaramados del 2014. Entonces el señor dice, ¿saben qué? Adiós más a la selección, no doy más, le doy el paso a un nuevo portero, aunque obviamente para nosotros, los mórbicos, los de esta comunidad y para el tico promedio, eso creo que no es tan cierto. No hay que olvidar, de hecho ya reaccionamos a eso, aquí les dejo la miniatura al video y por ahí les voy a dejar también el link para que se echen un clavado, ya reaccionamos a esto, ya por ahí dijimos nuestra teoría que fue confirmada ya por un comentario estático, que el señor se queda sin equipo, ¿no? Entonces no va a arriesgar una posible contratación a un equipo que le pague bien y reciba así sus últimos, sus últimos ingresos, ¿no? Sus últimos cheques, tiene que buscar más o menos un equipo, más o menos ya sea en Europa, en la MLS o Arabia, y entonces ir a la Copa América, asistir a un torneo donde el señor realmente nunca le ha interesado asistir, a lo igual que la Copa Oro, ya no se podía lesionar, o sea, ya eran chingaderas porque si él decía que se lesionaba, que estaba lesionado y no podía asistir, pues iba a decir a algún equipo, porque era ahí que estaba interesado, oye, pues está lesionado, ¿cómo estamos a contratar? Y bla, bla, bla. Entonces lo más fácil, lo más pelado, lo más en corto, lo más así de volada era decir, señores, me retiro de la selección. Bueno, el tico normal era algo que estaba pidiendo, era algo que estaba exigiendo, y pues obviamente no se cree esto de que le quiero dar paso a un mejor portero, ¿por qué no? El señor ya sabíamos que el eliminatorio es el mundial, posiblemente esté de regreso, y más si la selección de Costa Rica anda mal. Pero bien, pero hoy vamos a saber qué fue lo que dijo Tilín, qué fue lo que piensa Papá May, vamos a ver qué grita, ¿no? La tía Ema, así que vamos a regresar con las fábulas de estos personajes, ¿no? Que ya tienen aproximadamente dos años y medio que por ahí creamos, que a veces unos pueden gustar, otros no, pero pues intentamos ahí, este, de vez en cuando traerlos con ustedes, hay gente que sí le gusta, y tenemos pensado meter unos personajes más, por ahí está Gonzalo que quiere entrar al quite, y por ahí está Larrores también. Bien, pero antes de eso, morro, si eres nuevo por acá, o bien, si has andado en el mitote, no te has suscrito, hazlo, de verdad nos vas a ayudar mucho, darle like, no te va a costar absolutamente nada, comparte el video si toda te queda tiempo, y activa la campanita de notificaciones para que se te avise cuando estemos subiendo contenido nuevo. Bien, ok, entonces ahora sí, vámonos con las fábulas de Tilín, Papá May, y la colada de la tía Ema. ¿Y qué vamos a hacer ahora, tía Ema? Tenemos, tenemos otros Santos por ahí, pero ninguno, ninguno ganó solito las Champions seguidas. Ay, Papá May, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, ando muy angustiada, no he querido ni comer, ni dormir, bueno, comer sí, porque pues ya sabes, me estoy cuidando mi figura, ¿Cuál, cuál figura, tía Ema? Mi figura, dije Papá May, ay, que rocelo, que rocelo, ay, Papá May, ¿Y Tilín? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo sigue después de esta tragedia, de esta desgracia nacional? Pues bien, ahorita lo dejé ahí, viendo videos de las, de caso, de, de la, del Zapisa, campeón de la Conca Champion, en el 2005, que gracias a Puma, por cierto, por eso, de Brasil, obviamente, en 2014, no podía faltar, y, las, las, la Champions de, de Navas, ay, qué gran padre, qué gran padre, o sea, qué gran padre eres, Papá May, este, de verdad, me siento muy orgullosa de ti, estás, creo yo que estás educando muy bien a mi sobrino, lo sé, tía Emma, lo sé, vamos a hablarle a Tilín, vamos a, Tilín, Tilín, hijótico mío, ven, ven a saludar a tu tía Emma, hola tía Emma, pula navas, pula navas, pula navas plato, pula navas, Tilín, how are you, o sea, traducción, cómo estás, ay, no, no muy bien, tía Emma, no muy bien, pero lo agarro fuerzas, para seguir adelante, viendo, videos de las, separatajadas, del mister champún seguidas, y es que, es que navas, lo consiguió solito, Tilín, lo consiguió solito, papá mai, estaba viendo, videos de cer, no lo digas Tilín, no lo, papá mai, de cer, no lo digas Tilín, no papá mai, iba a decir, de CR7, o sea, de Cristiano Ronaldo, no, no de aquel fatídico día del nacimiento, del CR7, más cuatro, papá mai, no Tilín, no, no, my God, no lo digas, oh my God, traducción, oh mi Dios, eh, Jesus Crisis, traducción, tatachuy, tía Emma, tía Emma, ¿por qué estás llorando? ¿Los mexicanos se burlaron de ti otra vez? No, los mexicanos te dijeron, niña, Tilín, for God, traducción, por Dios, yo soy niña, yo, I'm girl, I'm girl, I have girlfriend, boyfriend, o sea, tengo novio, ay, tía Emma, ¿qué dijiste, papá mai? Nada de Manuel, digo, tía Emma, nada. Papá mai, papá mai, decime Tilín, decime, y ahora, ¿qué vamos a hacer sin nuestro Dios? nada más, ahora, ¿cómo vamos al espiral? ¿a vivir? ¿Ahora qué nos dirá? Eh, tíos, no puedo ir a hacerle, porque me he lesionado. Ay, Tilín, no sigas con eso, es muy doloroso, muy doloroso. Tranquila, tía Emma, tranquila, no, my God, tracciona, mi Dios, Jesus Christ, ¿cómo dices eso, papá mai? ¿Cómo dices eso, por Dios? Ay, ay, papá mai, entendeme, entendeme, él ganó mucho, pero muchísimo, muchísimo la selección, ¿verdad, papá mai? Eh, de hecho, no, Tilín, no, no, Tilín, ni una cupita, ni un torneito, copa oro, siquiera, papá mai, Tilín, Tilín, a ver, ven, the cup or girl, the cup or girl, o sea, traducción, la copa oro, es, se le llaman, o le llamamos nosotros, los normales, eh, eh, copa de orio, orio, o sea, está hecha solamente para que la ganen los, los mexicanos nopaleros, o Tilín. Eh, aunque si es cierto, papá mai, yo no le acuerdo haber visto algún día jugar a mi dios, Navas, la, la, la copa, o, 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 verdad, papá mai? Eh, no, Tilín. Ni la zonaja de la uncaf, papá mai, eh, no, Tilín. Ni partidos avistosos, papá mai, no, Tilín. Tilín, Tilín, mal experto, mal experto para, para God, para Dios, ya que Kyler, al mister, mister champion, seguidas, the man of fair, o sea, el hombre de fe, eh, recuerda que él nos hacía el favor, Tilín, él nos hacía el favor de venir a eliminatorias, a, 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 a ir a, a the world cup, o sea, la copa del mundo, Tilín, mal experto, mal experto para nada. Y es que, papá mai, ¿cómo dijiste? Ah, perdón, perdón, y ya, si venía Tilín, él, él se podía lesionar, Tilín, y nosotros, los plomedios, íbamos a sufrir. Cierto, papá mai, cierto, I'm true, I'm true, grandfather, good grandfather, qué buen padre, cuánta sabiduría le apuestas a Tilín. Adorre, papá mai, eh, y yo, y yo, yo soy pintadota, que yo que, adorre, papá mai, tía Emma, decime, decime, pues, ¿por qué vas a extrañar a mi Keylet en selección? Oh, my, ganas, papá, qué pregunta, te la dejo a ti. Espera, tía Emma, mira, Tilín, sin Keylet, el mundo, no estaría al pendiente de nuestro fútbol, de nuestra liga, el mundo, estaría privado de conocer, al Real Madrid de América, Tilín, no iba a saber, quién es el Bayer Tico, el equipo, de las grandes jornadas, internacionales, Tilín, ey, o sea, o sea, que sin nada, el mundo, estaría triste, e incompleto, ¿verdad? Porque no iban a saber, quién es, el nuevo gigante, te la, que, 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 así es, Tilín, oh, thank you God, traducción, gracias a Dios, por fin, Tilín no entendió, ay, Tilín, ay, ay, ya, ya, ya parecían mexicano, saltamulos, no porero, frijolero, ay, ay, me da el saponcio, el saponcio, pero, los mexicanos, llegaron a capa, uno que no, papá, mamá, qué dicho, tico, jeo mío, muy bien, amoroso, se quedamos con la fábula de Tilín, papá May, y obviamente, dando la cola de Tía Ema, con este tema, pues, que el que ha estado pegando, ha estado retumbando, ¿no?, en el fútbol de Costa Rica, sobre todo, como lo digo, en el tema de selección, Copa Oro, eliminatoras, y lo que se viene después, ya saben, esto es con mucho respeto, y obviamente, no podían faltar las referencias, de la Tía Ema, a ver, moro, fíjense que ayer, me traté algo rápido, ayer en el video que subimos, hubo un comentario, este, que, hola, me quedé pensando, y sí, cierto, tenía razón ese compa, me dice, oye, si lo de Brasil, va a cumplir 10 años, ahora, junio, julio, y los chicos siguen hablando, ¿cuánto tiempo pasará, para que siguen hablando, de Kylo Snavas? y ahí recordé, el final de la película, de Milla Verde, ¿se acuerdan? El ratoncito, el Mr. Jengles, así se llama, y el policía, no recuerdo, qué posición, qué puesto tenía, John, no creo que se llamaba John, bueno, el caso es que le dice, así termina, ¿no? la película, diciendo, madre, o sea, si un ratoncito, vivió tantos años, siendo un ratoncito, ¿cuánto viviré yo? Y de volada, me fui acá con los ticos, o sea, si lo de Brasil 2014, donde no se ganó nada, se jugó un quinto partido, que han jugado muchísimas selecciones, alrededor de todas las copas del mundo, que incluso México, ya lo jugó, que incluso terminó también, como invicto, y mejor posicionado, que Costa Rica en 2014, ellos lo siguen hablando, les digo, no ganaron nada, pero hablan, como si lo hubieran hecho, ¿cuánto tiempo van a hablar de Nadas? ¿cuánto tiempo, cuántas décadas? Y no estoy exagerando, ¿cuántos siglos? Y cánese los ojos, esta madre, lo de Nadas, fue un retiro de selección, cuando Keylor Navas, Gamboa, se retire ya del fútbol, y un suscrisis, diría la tía Emma, Ahora sí que nos agarre confesados todos, porque es madre, se viene el apocalipsis, y vienen y van a juntar, cinco millones de firmas, para que aceleren el invento, de clonación, o sea, perfeccionarla, porque dicen que clonar humanos, pues todavía no se puede, o a la máquina del tiempo, no sé, pero algo van a hacer los ticos, porque no creo que van a poder soportar, tal tragedia. Ahorita les digo, él no, todo esto lo digo hablando de los promedios, ¿no? Como les repito, los normales, de verdad, ya no querían a Keylor Navas, de verdad, cada vez que ven a convocatoria, ya venía la carrilla, ¿no? El previo, se va a lesionar, bla, 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 algo va a sacar, y algo va a inventar, y el señor, pues no se presentaba, ya sabemos, ni a Copa Oro, ni a Copa América, solamente para eliminatorias, y mundial, o algún partido amistoso, con alguna selección de renombre, entonces, creo que lo de Navas, les digo, puede ser válido, y no, para uno normal, para uno que no es de Costa Rica, pues uno dice, bueno, pues ya, para que va a ir a la Copa América, ¿no? Arriesgarse a una, a una goleada, a otro CR7 más 4, por ahí, mejor dice, no, me retiro, ya no salgo con mi cosa, de que estoy lesionado, ya a quien chingo me lo va a creer, y me pongo a chambear, a ver a que equipo, me voy a ir, les digo, no pongo riesgo a una, que me gole, ni nadie me quiera después, hasta ahí, para uno dice, pues bueno, total, a él no le gustaba ir a la selección, pero, para el Tigor Medio, no, para el Tigor Medio, de verdad, ellos pensaban, verlo ahí, incluso ya la convocatoria, estaba dada, y estaba, que el Ornado es convocado, pero pues bueno, ya tiró este video, los ticos, si quieren saber, como le va a México, yo les puedo decir, desde ahorita, no creo que ni siquiera, vayamos a avanzar, de la primera fase, tampoco es que esté diciendo, oh si, a los ticos los van a olear, y nosotros vamos a ganar, no ni mares, tampoco empiecen con eso, porque también leí varios comentarios, ah si México, que va a ser la Copa América, nada wey, andamos jugando mal, andamos jugando para el perro, no estamos jugando en conjunto, no tenemos gol, no tenemos figura, cada vez los europeos, están regresando, ya no está yendo, ningún mexicano a Europa, entonces, también andamos para la chingada, lo único bueno de todo esto, es que ya no fue, bueno, si fue convocado, pero venía de banca, y no quiso el señor, pero pues ya tenemos, algunos jóvenes por ahí, que no habían sido convocados, que algunos están demasiado jóvenes, entonces vamos a ver, vamos a ver, ojalá me caen en el océano, podrán México pasar a la siguiente fase, y decirme, y te callaron en los cinco, y la chingada, y que perfecto, esas calladas de océano, son todas bienvenidas, aunque después, pues nos toca a Papá Argentina, en una de selección mayor, bien, ok morros, por fin de semana, pásenla bien, pásenla a gusto, con la familia, con los hijos, con los compas, mañana tenemos final, mucha suerte, no a toda la gente de, aficionados de Cruz Azul, no tanto los antis, ellos si no, algunos no me caen tan bien, entonces, bien, a disfrutar este fin de semana, tenemos final del fútbol mexicano, aunque no le van a Cruz Azul, en el América, disfrútalo, como les dije, en el último en vivo, en nuestra final, y hay que disfrutarla, como tal, esperemos ver una buena final, por cierto, antes de pasar, ya con el despido morro, quiero agradecer a Itzel, hay los que han estado, en los en vivo, saben quién es Itzel, una chica que le va a la América, ella fue la que, este, editó, la nueva imagen, no de, de Tilín, Papá May, y la colada de la tía Emma, así que Itzel, muchísimas, muchísimas gracias, todos los créditos, para ti, bien, ok morros, entonces, aquí les dejo mi Instagram, para que me sigan, y me manden sus videos, temas, publicaciones, y comentarios, seleccionar, en la descripción, voy a estar dejando, el enlace a mi otro canal, que ya, a partir de el, sábado, vamos a empezar a subir contenido ahí, en los enlaces, de las redes sociales, de Ale de Henry, de la página oficial, en Facebook, ok, pues dicho esto, vamos a hablar gallo, a remorros pues, hasta luego, Bye.